Bienvenidos a un nuevo video de Lianel Oh, el día de hoy voy a jugar Ya salí a tomar yo kart 8 Para practicar Pero ya me voy a enseñar Lianel cuadrado Voy a escoger La cuarta carrera va a ser Un domenio difícil Esta silla se va a ir Tu cuesta silla No, no te vas 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 No te vas No te vas No te vas Pero te voy a dar Debaja esta nivela es 50, aquí hay un capa de pico verde, pico verde, o sea que no es pico verde, pero hay un capa de pico verde, y yo te caí. Este es muy bien el dueño. Ahí ya no pido el lugar Pero Tengo el primer lugar Papá, ya llevo la tercera vuelta ¿Y vas el primero? Sí Lo pude en el 15 ¿En el 15? No, en el 15 Y le doy menos por demasiado Sí Uy, o sea que juegas bien padre Ya con la pantalla completa ¿No es la última vuelta? Sí Dale, dale, dale Mis lentes Mira Dale, dale Ya vas a dar ¿Dónde está la meta? Está por aquí ¿Sí? Está en la curva Y ya Dale, rápido Rápido No me importa No importa Porque ya van muy lejos todos Van muy lejos Yo me adelanté un montón Sí Por la izquierda, por la izquierda Y dale, dale, dale Y te tienes que subir arriba Los engranes para darle recio Les ganaste Puño Puño Vamos a ir con la pantalla completa ¿Verdad? Mejor ¿Verdad? Sí Dale, a ver La siguiente carrera No sé cómo se llama ¿No sé cómo se llama? No, pero voy a tener que leer A ver, lo lees ahorita No le piques, ¿eh? A ver, léela ¿Cómo se llama? Sí Tuberías planta pirañas Está matronó el motor Voy a cuarto lugar No importa Porque uno puede arrebatar Verdad Papá Aquí es donde mejoran los cubos Hay Yo no creo que ya no iba a ser Pero yo voy Así Que Lo Tiene La sta Esa O Tiene 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 ¡Gracias! 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 ¿Vas grabando, no? ¿Qué lo hagan? ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, te voy a dejar jugar solito mejor. Ganas más Siguiente carrera La pancha La pancha de la emoción ¿Cuál es la siguiente carrera? No creo que ganes la copa ¿Sí? Si ganas la copa Te voy a comprar un huevito kinder sorpresa Para que sea de Ben 10 ¿De Ben 10? Volcán gruñón Volcán gruñón Como yo Yo sé que a la mano lo dices ¿verdad? Dale, dale Mira, yo soy este Bueno, yo voy a ser tu porra Ok ¿Al pelos parado agarraste? Si Esta pista se va destruyendo Si ¿Por qué tiene grieta? Ajá Porque se va destruyendo Esa pista no la he jugado yo Yo sí ¿Sí? Y el otro Mario Kart Y el otro Mario Kart Te vas a poner tu carrera ¿Eh? Es el Mario Kart ¿Al dos? Yo sí le he jugado Mira, ¿tú sabes? Te vas a caer Cuidado No, vas a ganar otra vez Cuidado con la víbora de nombre esa que anda por ahí Y ya te vas a ganar otra vez Y ya te vas a ganar otra vez Y ya te vas a ganar otra vez No importa Ahorita nos alcanzan ¿verdad? Sí Mira la lava Dale, rápido Volando Aguérate, no tienes que chocar Ah, sí, dale Muy bien Se destruye ¡Muah! ¡Muera! ¡Se cae! ¡Te lo dije! Oye, y en cada vuelta se vuelve a regenerar la pista No ¿No? Te quedará destruida Venga, papi, ¿eh? No quiero que ganes porque no te quiero comprar tu huevito ¿Eh? No te quiero comprar tu huevito No No es cierto Si ganas te lo voy a comprar Aunque tú el otro día no cumpliste tu promesa de tus diez besos, ¿eh? Y nomás me diste unos ¡Wooow! Cuidado, no, cuidado ¡Gira, gira, gira! ¡Loco! ¡Hasta ir a comerla! ¡Sí! Cuidado, oye, cuidado ¿Dónde está el platanito? Vete Pero no caigas en el platanito ¡Muuh! ¡Cuidado con la lumbre! ¡Muuh! ¡Esplotó el vulcán! Mira, está laquito arriba El camarógrafo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agarraste el lava volcán! ¡Oh! Roca volcánica ¡Cuidado! ¡Uyale! ¡Mira! No, no te estreses, tranquilo, ¿eh? Porque ahí en un tracito es la peach No Sí, la peach y otros pelos parados de colores Venga, paparingo, venga ¡Cuidado! ¡No! ¡No te hagas eso! ¡Tú vete todo derecho! ¡Es un truquito! ¡No! ¡Cuál truco! ¡Así ya no me arreglas! ¡Vale, Rafa! ¡Viste! ¡Rafa! ¡Aquí me llevo primer lugar! ¡Ya vas en cuarto, mira Por andar haciendo tus truquitos Siempre va a ir de derecho Por donde está la pista ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos a rebasar! ¡Tú! 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 ¡Sigue tu pista! ¡Tú sigue tu pista! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Viste salto! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Rápido! ¡A ver! ¡Sacúdelo! ¡No lo sacudiste! ¡Andele! ¡Ira te caíste! ¡Al último! ¿Cómo dices? ¡Andele, papá! ¡Andele, papá! ¡Andele, papá! ¿Me la llegaron en primero? ¿Sí? ¡A ver, siguiente carrera! ¡No estoy nervioso! ¿Están nervioso? ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Escogí la del rayo ¿La del rayo? ¡Ay! ¡Estás en la copa más difícil! ¡Te lo dije! ¡A ver! ¡Pícale! ¡Senda arcoiris! ¡A ver! ¡Tenés mucho cuidado de no caerte! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Y! ¡Va a explotar tu...! ¡Para no importa! ¡En cuanto se ponga el 2! ¡Tú le picas ahora el negador! ¡Wow! ¡Súper velocidad! ¡Lo otro! ¡Páralo! ¡Se agarra los aros! ¡Eso te da más velocidad, eh! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Se mira esa pista, verdad! ¡Sí! ¡Nunca le suelta el acelerador, papá! ¡Mira un perro! ¡Un perro botando! ¡Cuidado! ¡Se baja encima! ¡Cuidado! ¡Rigi! ¡Rigi! ¡Otra vez, Rigi! ¡Cuidado! ¡No te gastan en la orilla! ¡Para ganarlo en el mismo lugar! ¡Dale! ¡Tú sigue igual! ¡Les vas ganando con mucho! ¡Cuidado! ¡Y! ¡Le pegó un acelerón en los tropeos parados! ¡Don, don, 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 don! ¡Cuidado, eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Va a brincar! ¡Y tú lo esquivamos! ¡Cuidado, trae encima! ¿Cómo te sientes? ¡Cuidado, cuidado! ¡Quesito! ¡Sí! ¡Dale! ¡Es una mala idea! ¿Por qué? ¡Porque el casquito! ¡Chocaste con el... ¡Pulpito! ¡Cuidado, eh! ¡Trae un casquito! ¡Trae un casquito! ¡Te lo vas a tirar! ¡Te pegó! ¡Te pegó! ¡Ya sabía! ¡Te pegó! ¡Te pegó! ¡Te arrebataron! ¡No pasa nada! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Dale! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Tírenselo! ¡Tírenselo! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tú, mira! ¡Mira el camino, tú! ¡Vas a salir volando! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a llamar! ¡Cuidado, eh! ¡Porque trae un casquito! ¡No te... bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso no lo agarres! ¡Es que ese cuando lo agarras como está muy pegado a la orillita! ¡Y es curva! ¡Te puedes ir a... ¡Te puedes caer! ¡Tercer lugar ganaste! ¡Está feliz! ¡A ver! ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Cinco, cinco! ¡Me cullero la primero! ¡Oh! ¿Quién habrá ganado la copa? ¡Yo! ¡De Bel 10! ¿Quieres tu huevito? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Está cargando! ¡No se puede... ¡No se la puede creer que ganaste, po! ¡Mira! ¡El pelo parado ganó! ¡Ahora sí, po! ¡Ya ganaste! ¡Despídete, eh! ¡Despídete el video! ¡Cargándolo! ¡Diles adiós, po! ¡Hace... ...el día de... ...el... 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 ...el...